2.765 El precio de Chávez no es este ni siquiera 2.062, no El precio de Chávez, te voy a decir cuál es 1.574 Aquí, dame acá un marcador, por favor 25, es 43% el ahorro Eso en la nevera Entonces yo diría que es el precio Super Chávez Los precios, dime Fíjese usted, en el mercado capitalista está un aproximado de 1.899 bolívares fuertes En la revolución, en el socialismo está en 1.123 No, ese no es No te digo, aquí vamos a borrar Precio de Super Chávez Ponle Super Chávez 857 bolos va a costar esto 857 bolívares Quédate ahí ¡No! ¡Chichas! ¡No se hacen para nada! ¿Dónde es eso? ¡No es mi madre! El vicio del capitalismo anda por todos lados Cuidado con los que compran para revender Cuidado ¡No! ¡No es mi madre! ¡No es mi madre!